Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una justicia independiente. En términos generales creo que lo ideal, enemigo, lo bueno, es un tema que hay que encararlo y en algún momento hay que hacerlo. O sea, si el problema es ver cuál es el momento oportuno, es muy difícil determinarlo. El ex juez federal Rodríguez Villafañe considera que es necesario avanzar con una reforma judicial como la propuesta por el presidente. Acá se crean tres juzgados federales nuevos, hay tres, ahora sé que es el juzgado federal número 4, 5 y 6, un juzgado federal extra en Belleville y otro en Río Cuarto. Eso en términos operativos, en el país se crean 94 juzgados federales en el interior más lo que sucede en Capital Federal. Es un tema muy técnico, incluso cuando uno lee hay que estar viendo qué secretaría pasa para qué juzgado, etc. Lo otro interesante es que crea la comisión consultiva. Creo que esto es bueno porque no es dirimente, sino, como dice, es consultiva para asesorar sobre dos ámbitos que son centrales, Consejo de la Magistratura y Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, primero, yo creo que la oposición dice me opongo al proyecto. El proyecto no dice nada que ver respecto que ya haya que ampliar la corte o que haya que ampliar el Consejo de la Magistratura, nada. Se genera una comisión para que dictamine y aún más de lo que dictamina hay que ver qué se transforma en proyecto de ley propiamente dicho y luego estará la discusión en la Cámara de Senadores o Diputados que den todos los sectores. ¿Usted cree que la reforma, de avanzarse en ella, podría generar resultados rápidos o será un proceso largo? Creo que el proceso va a ser largo, pero no le tengo miedo en algún momento, hay que encararlo. Va a tener su tiempo, pero va a tener que haber buena fe en el análisis de la problemática. Porque acá decir no, ¿por qué no? Sí, porque sí creo que no ayuda. Porque esto es un proyecto de país que siempre se soslayó, especialmente el tema de encarar el Poder Judicial. Gracias. 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 Gracias.